muy buenas a todos ahí tenéis a nuestro lori nuestro lori cávido el L046 lleva ya nueve meses con nosotros algunos me preguntabais que que era de él si seguía vivo o no pues aquí tenéis siempre escondido prácticamente casi siempre debajo de las plantas y de los troncos pero ahí está acabo de echar papilla y pues se deja ver un poquito más buscando algunos restos es precioso pero la verdad que es una pena que no se le pueda que no se la pueda ver más a menudo porque sale muy poquito yo creo que es por la noche cuando hay oscuridad cuando sale más a dar una vuelta pero bueno pues ahí está vivito y coleando es precioso la verdad por algo le llaman el rey de los lori cádidos y pancistrus cebra L046 y nada pues ahí está vivo y coleando nueve meses con nosotros ya y esto aquí comiendo buscando entre las plantas entre los troncos nuestros discos pues muy sanos sanos como siempre cortos despacio que últimamente me lo decís mucho si cortos despacio seguro pero sanos y yo desde luego no les veo para nada estresados que les vendría bien 50 litros más 60 litros más 100 litros más probablemente sí seguro claro que sí pero que aquí no están mal ya os lo digo yo aquí se han desarrollado en plenitud yo no les veo para nada estresados no se les sacó de un espacio muy amplio para meterlos en uno más pequeño aquí el espacio que tienen de largo al mayor de todos como puede ser este por ejemplo pues será como ocho veces su tamaño y como os decía en el otro vídeo pues yo hay aquí muchos peces que se mueven en muy muy corto espacio se mueven como os decía pues la mitad del acuario o menos y tiene probabilidad de hacerlo pero no lo hacen son peces que son muy 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 estáticos entonces pues que le vendría mucho mejor otro espacio sí pero que están mal estos peces perdonadme que que no esté de acuerdo con aquellos que que podáis decirlo yo creo que estos peces están sanos y hombre pues no sé si felices